Buen día para cada uno de ustedes. El día de hoy le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de seguir aprendiendo. El día de hoy vamos a hacer nuestro repaso que corresponde al curso de matemática. Para ello quiero que presten mucha atención. Yo tengo acá una mi tablita con cuadritos, como decir la página de mi cuaderno, ¿verdad? Entonces, el repaso que haremos hoy será de trazar el nombre de cada número en letra cursiva. Por favor, les pido que cuando realicen los trazos de letra cursiva, que traten de hacerlos muy bonitos para que se entienda la palabra que hayan escrito. Empecemos. Muy bien. Aquí vemos el cero. Muy bien. Quiero que utilicen bien los cuadritos. ¿Ven? La C de casa, la E, la R y la O. Cero. Muy bien. Luego del cero, ¿qué número sigue? El número uno, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Aquí vemos, aquí vemos nuestro número uno. Muy bien. Número uno. Muy bien. Entonces, quiero que hagan bien bonitos esos trazos para que la letra se vea bien, la palabra puedan leerla correctamente. ¿Qué número vemos acá? ¿Qué número vemos acá? El número dos. Muy bien. La D, la O y la S. Dos. Muy bien. Luego, sigue el número tres. La T, la T, la T, la R, la E y la S. Número tres. Muy bien. Luego, seguimos con el número cuatro. Muy bien. Cuatro. Cuatro. Excelente. Si pueden observar ahí, se entiende qué palabra está escrita. Muy bien. ¿Qué número vemos acá? El número cinco. Muy bien. Entonces, escribiremos cinco. Cinco. Muy bien. Entonces, ya tenemos acá hasta el cinco. Pero como mi tablita solo ahí, ahí tiene el espacio, borraré y cinco. Muy bien. Entonces, acá tengo el número seis. Muy bien. Escribo seis. Seis. Muy bien. Luego, tengo el número siete. Muy bien. Entonces, siete. Sí. E. T. Si vemos en letra cursiva, siempre irán tomaditas de la mano cuando es una sola palabra. ¿Qué número vemos? El número ocho. Muy bien. Muy bien. Entonces, empieza con o. O. Cho. Muy bien. Luego, está el número nueve. Muy bien. Nu. E. B. Excelente. Excelente. Luego, sigue el número diez. Muy bien. Así, como pronunciamos, así escribiremos. Si vemos acá los números, estamos trazando en letras. ¿Sí? Luego, está el número once. Muy bien. O. C. 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 Entonces, quise hacer este repaso de letra cursiva porque en el segundo bloque yo vi que algunos no están realizando bien los trazos. Entonces, quiero que en este bloque traten de hacerlo despacio y muy bonito. Número doce. Muy bien. Pronuncie otra vez. Doce. Muy bien. Entonces, en letras es así. Doce. Muy bien. Luego, el número trece. Muy bien. Trece. Excelente. Luego, el número catorce. Muy bien. Catorce. Excelente. Luego, el número quince. Muy bien. ¿Se recuerdan cómo es la cu? Sí, ¿verdad? Quince. Muy bien. Luego, está el número dieciséis. Muy bien. Entonces, escribimos di, e, sí. ¿Sabemos qué? ¿Va con C de casa? Dieciséis. Muy bien. Muy bien. Luego, yo voy a borrar acá. Sí. Y vamos con el número diecisiete. Muy bien. Vamos a regresar. Muy bien. Así como pronunciamos, así vamos a escribir. Bien hechos los trazos. Espero de que usted, a la hora de que estaba haciendo en el cuaderno, espero que lo haya hecho muy bien. Vamos con el número dieciocho. Ah, muy bien. Di, e, sí, o, cho. Es una sola palabra y por eso van tomaditas de la mano. Luego, está el diecinueve. Muy bien. Di, e, sí, nu, e, ve. Muy bien. Cuando están escribiendo, pueden ir deletreando, pero después quiero que lean la palabra completa. Diecinueve. Muy bien. Luego, tenemos el número veinte. Excelente. Y con esto, con este número, terminamos. Entonces, espero que usted haya realizado bien los trazos en su cuaderno en letra, script y cursiva. Dios les bendiga y seguimos en la próxima clase.